Bienvenido ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del impávido Navidó El cordón del churrumpe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Una silla, un buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido Navidad ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del impávido Navidó El cordón del churrumpe El que anda enamorado Y no tienen que gastar Échenle un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido el pavido Navidó ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navidó El cordón del churrumpe El cordón del churrumpe ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navidó El cordón del churrumpe Componiéndose el peinávido El com� fandó El cu Patrick Pero recuerda No ser